One Piece está cargado de momentos que marcan la diferencia Eichiro Oda es un especialista en alto en darle muchísimo peso a momentos en los que quizás no se esperaba tanto, no se esperaba nada Y que gracias a como él es capaz de nutrir la trama, hace de estos momentos momentos memorables que todo fan de One Piece recordará toda su vida Hoy hablaremos de las entradas más épicas de toda la serie Hoy toca hablar de momentos en los que aliados, mugiwara o enemigos se han lucido tanto que es imposible no hacerle un vídeo rindiendo tributo a estos espectaculares momentos Hoy toca esto, pero si le damos suficiente apoyo a este vídeo, si llegamos a 1000 likes Sin lugar a dudas le pondremos mucho más amor a este tipo de tops que apenas hago en el canal y que sé que nos gusta muchísimo de hacer Así que Nakama, si queréis un 7 mejores momentos de One Piece, es vuestro momento de darle mucho amor a este vídeo y de suscribirse al canal Actualmente casi el 75% de los Nakamas que ven en mi vídeo no están suscritos Así que Nakama, dale ahí, dale a ese botoncito que es gratis y me ayudaría a conseguir mi sueño Que es llegar a los 100.000 Nakamas Y si lo haces, además la tula te va a crecer 0,00000001 milímetro Así que suscríbete a ver si llegamos antes de acabar este 2023 a los 50.000 Nakamas Para mí, en la actualidad, la séptima entrada más épica de One Piece es el Tsurisanji vs King and Queen Uno de los momentos más recientes a nivel de los sucesos de One Piece Y uno de los momentos o entradas más icónicas de todo el arco de Wano En vez de todo el caos de la guerra de Onigashima, las cosas no pintaban para nada favorables Zorro estaba gravemente herido debido al ataque combinado de dos emperadores Y Sanji estaba lidiando con Zorah Westam mientras comenzaba su lucha contra Queen Mientras también tenía la ayuda temporal de Marco para poder ir contra King Y este momento es sencillamente espectacular Es el claro inicio del cambio de era De cómo un personaje de la vieja era pasa el relevo generacional de las nuevas estrellas de este escenario Para enfrentar el infierno de las dos calamidades de los piratas bestias Todo esto cuando ya todo parecía estar perdido Zorro encamado, Sanji exhausto y Marco exactamente igual Reventado de pelear contra dos calamidades él solo Pero todo llegó a su debido tiempo Y el tratamiento aplicado a Zorro para que siguiese peleando hizo efecto Lo que provocó la rendición de Marco para, como decimos, dejar paso A las alas del futuro rey de los piratas a hacer su trabajo Honestamente en el manga me parece un momentazo memorable La carga que hay, el trasfondo de la situación, el momento en el que estábamos Todo ayudaba a que este momento, esta entrada, sea lo que hay Sin embargo, y también lo digo abiertamente Creo que en el anime pierde bastantes puntos a como se vivió en el manga Que fue un momento super espontáneo, sorpresivo y poco previsible Y en el anime, esa esencia del manga la destrozan por completo A mi forma de verlo A fin de cuentas, es una entrada que dura prácticamente nada Y en el anime considero que fallaron tremendamente en este paso Pese a eso, considero que es una de las mejores entradas dentro de todo One Piece En el puesto número 6, pongo la llegada de Kizaru al archipiélago Sabunde Para muchos podrá ser un momento más en One Piece Para mi, una entrada única La forma correcta de presentarnos a un personaje de la altura de Kizaru Es una entrada que marca el inicio de la debacle Sabiendo todo lo que venía tras el incidente con Saint Charles Gracias a que Luffy hizo la mejor acción de todo One Piece Partirle la cara Sinceramente me parece un momento único y épico aparte de Iguala Kizaru de por sí es un personaje que nunca acabas de comprenderlo Y ni sabes por dónde te va a acabar de salir Y si esa fue su presentación en la serie, dejan claro que era la entrada Que un personaje del calibre de Kizaru y que la serie también necesitaba A fin de cuentas, los almirantes son sujetos muy importantes de la obra Siendo el brazo militar más poderoso de la marina Y era más que necesario y vital que en un personaje como él se hiciera la presentación Que hiciese justicia a su título, a su nombre La entrada de por ejemplo a Okiji encaja perfectamente con el personaje La de Kainu ya siendo almirante nos deja en claro su forma de hacer las cosas Pero la de Kizaru denota una clara irresponsabilidad y su dapoyismo tremendo Siendo un personaje que desde ahí ya jugaba a nuestro despiste Y aún así, aun siendo una responsabilidad tremenda Fue protagonista de una de las mejores entradas sin lugar a dudas de todo One Piece Y de una de las humillaciones más grandes de toda la obra sin necesidad de esforzarse Veremos en eje del potencial total del almirante Oda seguirá reservándose con el personaje Esperamos ver que es lo que acaba pasando Pero yo espero muchísimo más de este personaje En el quinto puesto, para mí, pongo la presentación de Kaido Para mí existen pocos momentos que puedan compararse a este Al igual que pasa con los almirantes que considero que deben de ser presentados de una manera única y especial Y que marquen por completo el espectador Con un emperador evidentemente no debe de ser para menos Y en el caso de Kaido, lo que menos podíamos esperar era una grandiosa entrada a la altura de esta Ahora que todo ha acabado con Kaido Podemos decir que es un personaje que ha estado a la altura independientemente de lo que se le haya dejado brillar Pero sin lugar a dudas su presentación fue única El narrador comentando como alguien con su poder era inmortal La de innumerables veces que enemigos suyos lo habían capturado Y que nadie ha sido capaz de quitarle la vida Te dejen en claro que la presentación del Yonko Kaido Estuvo a la altura de ser una de esas entradas de las que Oda se iba a encargar de que al espectador Jamás se le llegue a olvidar Fue ahí cuando comprendimos la gravedad de la situación De lo que podía suponer hacer enfadar a la criatura más poderosa del mundo Fue ahí cuando comprendimos que derrotar a Kaido sería El muro más grande que próximamente Luffy tendría que derrotar Un momento brillante, épico e icónico Y que gracias al narrador lo hace aún más grande En el puesto número 4 tenemos la entrada de Shanks en Marineford Rozando el podio, para mi queda este momento Si algo tiene Marineford es que probablemente incluya muchas de las mejores entradas de lejos de todo One Piece Sean entradas que haya incluido en el vídeo o no Porque otra cosa no, pero Marineford tiene muchos momentos que son puro oro Y entradas que son puro oro Y esta fue una de esas que te deja paralizado por todo lo que supone el momento En el ocaso de la guerra, en el punto en el que ya estaba todo vendido Y que no había más nada que hacer La marina con una Kaido liderando claramente la emboscada Estaba acorralando a todos los piratas que tras perder esta guerra Estaba entre la espada y la pared A la espera de un milagro La marina tenía bastante claro que el objetivo era no solo ya lo conseguido Sino que erradicar por completo a todos los piratas que estaban en la isla Y estuvieron a poquito de hacerlo Pero la llegada de Shanks a detener la guerra lo cambió todo Shanks fue el primero en avisar del peligro de Kurohige Y sabía que esta guerra a causa de las acciones de Kurohige Iba a hacer bastante sangre Y tomó la decisión de detener varios incidentes que podían haber ido mayores Como el haber detenido a Kaido King de llegar a Marineford un momento antes O de que la marina aniquilase a una más pirata Gracias a esa épica entrada En la que salvó tanto el futuro de la marina como el de la piratería Tenemos hoy por hoy un momento inmemorable Un momento de los que ya pocos quedan en One Piece Y que solo están a la altura de grandes personajes como el mismísimo Peli Rojo Haciendo este vídeo en especial en la parte esta, la de Shanks Me he puesto a pensar Si Shanks no hubiese detenido a Kaido y King Si Shanks no hubiese llegado a Marineford ¿Qué hubiese pasado? Todo habría cambiado por completo Y One Piece muy probablemente no sería lo que es hoy por hoy One Piece sería una cosa muy diferente Y eso es algo que me gustaría ver vuestra opinión Así que os leo En el puesto número 3 Para mí, ya en el podio Llega la entrada de Shirohige a Marineford Para mí, el claro ejemplo de cómo una leyenda como Shirohige Se debe de presentar a una guerra Shirohige es una leyenda de los maras Un hombre que hace honor a todo lo referido a él Respetado por su mayor adversario a lo largo de toda la historia Eichiro Oda debió de hacer una entrada que hiciese honor Al inicio de su fin Del mayor rival del rey de los piratas Y no defraudó en absoluto Sengoku es un estratega nato Y con él tiene numerosas personas altamente capacitadas Para ser tan buen previsores como lo es él Y sin embargo Nadie logró imaginar ni pensar que Shirohige No necesitaba abrirse paso en medio de la bahía Y derrotar a numerosos marines para acceder Sino que lo haría por todo lo grande Y sin que nadie lo pudiese imaginar Custodiado por todos los capitales Tan aliados de su grandiosa flota Shirohige entró por el único lado por el que no se le esperaba En el centro de la bahía Sin que nadie pudiese verlo Sin lugar a dudas La entrada del hombre más cercano al One Piece No dejó indiferente a nadie Habiendo dejado expuesto a la marina A atacar sobre la marcha Y sin tener un plan para esta posibilidad Dejando en claro que el rey de los mares Por mucho poder que tenga No podrá acercarte a él tan fácilmente Ni hacerle ninguna trampa Sencillamente un momento brillante Que marcó el inicio de la guerra más recordada De toda la obra Siendo el acontecimiento que me hizo cambiar El mundo entero de One Piece Tiempo atrás En el puesto de número 2 En la medalla de plata Y ya rompiendo por completo Para mí Uno de los momentos más grandes de todo One Piece Luffy vs los almirantes Para mí Esta entrada durante muchos años Ha sido mi top 1 Un momento que define la desesperación De hacer lo imposible en ese momento Una entrada que define como un Luffy Insignificante en aquel entonces Podía cambiar aún así El transcurso de una guerra Con tan solo sus propias acciones Pese a que Luffy no tenía ahí La capacidad de enfrentar a ninguno de los tres La valentía El coraje Y la capacidad de enfrentar La adversidad del actual emperador Sirvió tanto para que el almirante Mostrase su respeto Por las acciones de Luffy En ese momento de la guerra Pese a que sean conscientes De que era muy superior en poder Como para los aliados También le sirvió esto mismo Como un chute de adrenalina Para dejar en claro Que si un mocoso Sin la capacidad de poder hacer Absolutamente nada Podía cambiar las cosas En el momento Todos juntos En colaboración Podían hacer grandes cosas En la guerra Esa entrada de Luffy Es uno de esos momentos En los que fácilmente Toei Por una vez plama A la perfección Lo que Ichiro De su equipo de editoras Plamaron en el papel Y por una vez Claramente Supera este momento En el anime al manga Dándole una epicidad Una tensión Una maravillosa animación Con la que fue hecho En el momento en el que fue Toei Supo abordarlo Y darle a esta escena Lo que necesitábamos Para mi Ya no es solo A nivel de entrada Este momento Es de los más icónicos Y épicos De largo de toda la serie Y mira que hay momentos Para enumerar En todo One Piece Y para mi El primer momento Que marca la diferencia Esa entrada Que marca la diferencia Es Yo seré el rey de los piratas Esta frase La hemos escuchado En numerosas ocasiones A lo largo de One Piece Hasta el punto De saber Que 9 de cada 10 frases Que suelta Luffy Es precisamente Esta frase Sin embargo Si yo te digo esta frase No va a entender A qué me refiero Pero Si te pongo este momento Entenderás El por qué He metido Estas palabras Y esta entrada En este puesto Hay momentos En los que soltar esta frase Para mi Gana un valor adicional Y que marca la diferencia Marca como todo puede cambiar Y como el contexto Pese a ser la misma frase Siempre puede ser diferente Enfrentarte a la vieja era Es siempre una licencia especial Más teniendo en cuenta Que se trata de un cambio generacional Como el que vivimos Un momento Cargado de tensión Y que hizo que El capítulo 1000 Del manga O el 1015 Del anime En su nombre Se ganase en un hueco En nuestros corazones No solamente Era el inicio Del fin de la vieja era Eran unas palabras Cargadas de verdad Frente a los piratas Más grandes De las últimas décadas Era mostrar Una superioridad Frente no solo A su generación Sino también Pese a ser inferior En aquel entonces A la vieja generación De ser alguien Que claramente Lo superará En algún punto De la historia Era mostrar A todas las vainas rojas Que estaban con el alma rota Tras esperar 20 años Poder realizar su propósito Que su momento de luchar Había acabado Y que toca darle relevo Al aliado Que la acompañó Durante muchísimos capítulos De travesía Era un ataque cargado De rabia De dolor De ira Desesperación Y también De esperanza Por el cambio Era un puñetazo Cargado de sentimentalismo De peso Para la trama Sirvió para demostrar La capacidad De que finalmente Luffy Ya estaba preparado Para enfrentar A Kaido En aquel momento Era el puñetazo Que servía de precedente Para cambiarlo todo Ese Red Rock Esa entrada de Luffy Tan épica Ese momento En el que se hizo gigante Entre los más grandes Hizo que por una vez Y quizás Por todo el peso De la trama actual Y como lo vivo En el presente Para mí se quede Como la entrada Más épica De todo One Piece Y mira que el puesto Número 2 Para mí Ha tenido durante muchísimo tiempo El número 1 De la entrada Más épica De One Piece Pero creo Que en esta ocasión El puesto número 1 Se lo merece esta entrada Un momento Que es brillante En el manga Pero que en el anime Es simplemente Espectacular Es icónico Es único Sé que en el camino Me ha dejado Entradas memorables Como pueden ser La de Relic Para salvar a Zoro La de Crocodile Salvando a Ace O Luffy La presentación de Saturn Y su poder En medio de Eskhead La presentación De como el Gorose El completo Mostraba su poder Al frente a Sabo Junto a Aime También por ejemplo La entrada de Garp A Hachinoshu Sé que hay momentos Especialmente brillantes Y que no he metido En muchos casos Por simplemente Subjetividad O también En gran parte Porque estoy esperando A verlo animado Para poder Darle el hueco Que se merecen Porque evidentemente Van a haber momentos De este top Que una vez Estos momentos Se animen Cambian por completo El resultado De este top Y eso lo tengo Bastante claro Por ejemplo La entrada de Garp Me parece brillante Y creo que una vez La veamos animada Me va a parecer Increíble En el manga Me parece una entrada Increíble Como por ejemplo También la de Satur Pero creo que es mejor Esperar a verla animada Y que además Ya ganen mucho más calón Así que por eso mismo En este top Me he centrado más En hacer cosas Que ya hoy por hoy A esta altura De día 26 de diciembre De 2023 Están animadas Y no a cosas Que todavía por el momento No están animadas Así que nada más Como ya he dicho Poco más que comentar Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que le den Muchísimo cariño Y amor A este vídeo Y espero que se suscribáis A mi canal Así que poco más que decir Un gran saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima En la cama Yo seré El rey de los piratas Que no os quedo Va